El día de ayer, luego de los eventos que se realizaron en el 2022, que ustedes tienen conocimiento en contra de los servidores policiales y de los UPCs con una línea de tiempo importante, estos atentados terroristas se realizaron con armas de fuego, con artefactos explosivos. En el 2022 tuvimos, solo en la fecha 11, una tentativa de asesinato a servidores policiales en el circuito Arbolito, el asesinato de dos policías en el sector de María Piedad, la explosión en el municipio del Cantón, Durán, la explosión arrojada al UPC Los Naranjos, en febrero tuvimos el explosivo al UPC Naranjos también, y en el 2022, en marzo, tuvimos la explosión de la gasolinera de Petroecuador en Durán, el ataque con bomba Molotov al UPC El Arbolito, la explosión a la empresa CNL y el explosivo arrojado a la gasolinera Terpel. Producto de estas investigaciones realizadas en el 2022 y una investigación que duró más de tres meses, se logró la detención de siete ciudadanos ecuatorianos, cuyos ciudadanos, dentro de ellos, se realizó el día de ayer la audiencia y de acuerdo a lo que estipula el artículo 366, estos ciudadanos fueron sancionados ya con diez años de reclusión mayor extraordinaria por el delito de terrorismo. El ciudadano Miguel Zambrano Solís, alias Miguelón, se declaró culpable de los hechos realizados y este ciudadano fue sentenciado con la plena privativa de la libertad de 13 años. Eso es importante porque nosotros, como Policía Nacional, estamos dando resultados importantes en la lucha contra el crimen y lo que esperamos es que esta, que es la primera sentencia que se da por terrorismo en el mes de enero del 2024, sea una de varias sentencias que se tienen que lograr a estas personas que vienen atentando tanto con explosivos y que vienen atentando no solo a los servidores policiales, sino también a todos los ciudadanos. Es ejemplar porque es la primera sentencia del 2024 que después de una serie de eventos que se realizaron en el 2022 en contra no solo de UPC, sino también de entidades privadas, se logra esta sentencia. Gracias. 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 Gracias.